muy buenas hola hola a ver esos son los sándwiches que hago siempre que me preguntáis mil veces que ya lo hice en huevos rellenos anteriores que se ha hecho la fiesta de hace unos días que para cualquier fiesta os lo pongo en los regalos lo llevo lo es lo que yo siempre llevo entonces para que no me deis más la coña que seguir dando y seguir aguantando porque paso estamos vamos a hacer la receta vale esta es la rita de tres ingredientes pero se puede hacer muchas más cosas mirad venir para acá esta es la carne de cangrejo pero le he separado la parte rojita que es para el adorno entonces carne de cangrejo salmón y atún yo pongo el atún en escabeche porque me gusta más el sabor lechugas aparte es igual es menor del atún que eso tengo más cantidad porque como lleva el ketchup más la mañonesa queda como más aplastadita entonces no hunde tanto como se hace por muy fácil mirar cogemos la mañonesa la abrimos con ganas si tenéis la abrimos entonces pues no sé una dos tres lo que queráis cantidades suya eso ya como siempre os digo a gusto del consumidor pero siempre trabajo ojo entonces conmigo lo vas a llevar claro echamos maonesa para aburrir una vez que tengamos maonesa en cada cuenco ponemos una cuchara a ver que no salgan las marcas dichosas pero vamos que si no son tontos la forma del bote vamos a mezclar me voy a quitar un poco a ver mi agobio con tanto cacharreo en medio cuando la bañonesa ya está mezclada bien con la lechuga esa es la que si yo la cantidad lo hago así lo hago a ojo o en cubero por cierto se me ha olvidado poner el huevo vale entonces cuando esto ya está así bien aquí le vamos agregando la carne de cangrejo yo soy muy bruta para echar carne de cangrejo salmón y demás no hace falta tanta cantidad lo que pasa que si no compres una marca muy buena pues el sabor casi no tiene entonces o compres una marca muy muy buena y ponéis menos cantidad o en este caso querido última hora porque no pensaba hacer cosas así extraordinarias y quedaba lo que quedaba pues tengo esa más cantidad esto lo que si quiere que sepa veis está densito mirad está denso aquí vamos a poner un poquito de huevo el hueso se lo voy a poner al salmón y a la carne de cangrejo nada más bueno pues esto esto no más es uno de los sándwich vamos a por el otro más de lo mismo mezclamos esto cuando está mezclado como lo otro agregamos el salmón cuál es el truco mío que hoy no lo he hecho pues que lo hago varios días dejo el invento hecho pues como a ver tres días antes de la fiesta dos días antes de la fiesta lo monto y lo llevo al día siguiente todos los sabores están como muy realzados qué es el domingo pues ya sabéis el jueves o viernes tenéis que hacer todo este invento dejarlo metido en el bol el viernes o sábado más tardar lo montáis y el domingo vais con ello presentado y quedáis pues aquí falta mayonesa ven mirar la diferencia está como más verde que con mayonesa entonces aquí le echamos más mayonesa esta no es de aquí en esta del blog tiene que quedar como muy sueltecita porque si no a la hora de ponerlo en el pan que demasiado seco y no ahora mirad 6 ahora ya lo mezcláis bien mezcladito y está más sueltecito como una especie de cremita creo que estaba muy seco aquí este trozo todo es trozo vamos a dejar para el adorno final como hemos dejado los rojitos de la carne de cangrejo podéis poner una mayonesa sí pero tampoco os paséis de mucha mayonesa porque si no se sale a la hora de morderlo se sale y no queda muy allá vamos a por el siguiente el siguiente es lo mismo solo que a éste le vamos a agregar una cosa más que es quechua como si fuera una salsa rosa si queréis realzar muchísimo más el sabor le podéis poner unas gotitas de zumo de naranja o agregarle salsa rosa sin más le ponéis salsa rosa en vez de ponerle maonesa y en la salsa rosa está todo el invento hecho veis aquí va a hacer falta un poquito más también de maonesa mirad se ve mucho la lechuga veis se ve mucho la lechuga no y no deja queda como muy muy pegado aquí hay que echarle más maonesa estáis viendo la medida estáis viendo la medida no a ojo lo miráis sin más y 100 gramos 20 gramos que el hombre no que cada marca de cada textura y cada lechuga se está más seca está menos secas se les ocurrió más de descubrir menos que no qué cuestión de que aprendáis aquí de aquella manera que falta aquello que falta lo que me yo ahora mismo acabo de hacer una receta que me falta una cosa por cierto os fijáis cuando os fijéis va a ser la gallina de la pipitoria le falta una cosa y la voy a agregar ahora al final y que más da si el orden del factor no altera el producto mirar ahora sí ves ahora ya los soltáis hasta que se vuelve el solo cae ahora ya sí pues ahora el atún todo menos un trocito porque es el de la decoración esto para decorar como existe como nosotros si veo que al mezclar todo esto hace falta más pues le pongo más noves a la pamonesa que me ha comprado el cámara cinco voces vale agarrando que gerundio entonces siguiente mirad pan de molde sin corteza mentira cochina está cortada porque es más barato la cortamos ponemos en cuadritos y empezamos a montar el kiosco entonces como lo monto yo como mínimo hombre vamos a ser muy tacaños como mínimo es intentar que sean dos sándwiches por comensal tampoco mucho más porque estos días se ponen muchas cosas que es el cordero que es el cochinillo que es el pescado que es así entonces ponemos demasiadas cosas entonces yo creo que con dos sándwiches de cada sabor es suficiente vamos para allá como somos cuatro comensales vamos a hacer cuatro sabores de cada y como quiero dejar la mamá para mañana un poquito pues voy a hacer cada fila de un sabor y así no me lío mira eso sería un aperitivo para cada cuatro dos aperitivos que serían dos sándwiches de estos por cada persona tres y cuatro como mañana mi madre se queda a comer solita con una persona que está con ella pues les voy a hacer uno más a cada una para mañana es que no me cabe más y no haría más pero hemos podido comer menos seguro que le sobran demasiado por cierto tengo la hija de una amiga que ha abierto un canal que se titula el canal creo que se titula amasando entre culturas ya os lo diré con seguridad entonces por qué digo yo esto aparte de hacerle publicidad pues mira muy sencillo porque yo hablo hasta por los codos para mí para vecino y para vecino de enfrente y ella no habla nada ella solamente picotea entonces cuando estéis hasta alfa de mí de oírme hablar pues os vais al canal de ella cuando os aburra porque ya no habla nada 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 de verla simplemente cocinar pues os venís al mío y así tenéis de un yin y un yang un blanco y un negro porque es que ella no habla ni siquiera para decirlo ni para decir a dios y yo no me callo ni debajo de agua entonces si tenéis dos mira veis esto sabe más a salmón que a otra cosa pero es que claro es de lo que se trata de que sepa entonces marga se te está haciendo la boca agua eh maribel liliana vecina esto lo que te me pidió tú no era otro día así que si buena suegre y axelo a mi niña porque a mis churrinas cuando vengan estos días de navidad que vendrán algún día pues ya se lo hago yo a mis churris churris bueno otro sabor veis y también me van a sobrar y mañana yo los monto para mañana o así están más ricos entonces ahora cogemos de este del de atún que si veis la diferencia está como más deshecho más plof que así es como se quedan todos cuando lo hacemos varios días por eso os digo que pongáis más lechuga porque este cunde menos se queda más aplastadillo se tarda bastante en hacer y no penséis que esto se tarda en ojo yo soy muy lenta cocinando una de dos pero vamos coges a los niños o la abuela que está en casa que está aburrido le pones a por cierto yo las hojas de lechuga la pico pero ahí me ha tirado el tronco de atrás de la lechuga de las hojas de burro esa como se llamen que es solo blanquito que yo pierdo la lechuga así a lo largo entonces lo blanquito que está en medio eso lo quito porque la textura no no es buena no me da cuenta de enseñaros ahora enseño ahí para que veáis que no hay nada cuando sea el adorno lo enseño es que como no le dejo hacer nada de esfuerzo al cámara todo lo que puedo hacer de quitarme de en medio y yo soy muy ordenada a la hora de guardar el armario pero soy un desastre a la hora del medio y él es muy ordenado a la hora del medio entonces bueno pues así es lo que hay vale entonces ¿qué sigue? ¿qué sigue? pues nada pues sigue esto mira que fácil pues vais poniendo uno otro otro así llenáis todos los ángeles llenitos así sin más tararí tarará intentáis eso sí aplanarlo un poco ¿vale? porque es que ahora viene la parte de la que yo no uso que se llama paciencia lo más rápido posible así voy a llenarlo todo porque mi móvil no tiene espacio ¿vale? lo vais a ver terminado y ahora lo vemos bueno pues esto ahora lo extendemos así como si estuvieramos pintando todos los sándwiches mirad lo que os digo que esto no tiene nada de lo blanco entonces bueno esto ahora ya se riega así por encima normalmente suelo dejar la lechuga la parte más verde para que quede más mono y demás pero vamos que también resalta así no lleva trocos esto lo regáis así bastante que esté muy tupidito voy a colocarlo ¿vale? bueno pues ya lo tenéis todo bien así bien regadito bien colocadito y ahora ¿qué tenéis que hacer? pues nada para diferenciar cuál es cada sándwich pues por encima ponerle lo que hay que ponerle a uno es salmón al otro la carne de cangrejo al otro el atún y no tiene más historia ni más misterio ni más nada de nada de nada estos son los famosos sándwiches de las fiestas pues nada no lleva nada más de verdad gracias cámara menos mal que tengo aquí alguien que me enchufase ¿no? habíamos jugado al mentirijilla lo que podéis hacer que me hago carajo si hay mucha gente poner bandejas diferentes es porque hay gente que tiene alergia al atún pero bueno en mi casa como no tiene alergia nadie o nada solo yo un poquito algunas cosas de menos alto la torera y aquí la carne de cangrejo bueno pues esto es como se hace esta es la presencia y esto es todo y diréis pues vaya mierda de presencia con la bandeja que tiene esta mujer aquí abajo sí lo que hay proba mis amos ya sabéis porque es porque ahora llevo el tupper va del revés lo apresiono lo llevo así y es como se presenta en los sitios donde yo voy y como donde yo voy no les importa esto sino esto pues está genial bueno pues ya están los sandwich por favor ya los tenéis hechos que lo podéis hacer de pollo a la plancha lo hacéis en la plancha lo pones igual lo hacéis en medio lo hacéis así lo podéis hacer de lo que os dé la gana yo hago estos tres y el de pollo no hago nada más cuando invente alguno lo haré pero normalmente lo suelo hacer con crezados y demás entonces me despido rapidísimamente porque no tiene espacio mi móvil gracias a todos feliz navidad hacer los sandwich comentarme y decirme por fin lo hiciste y yo sigo haciendo lo que vosotros me mandéis chao chao que la